Un nuevo tiempo representa la puerta. El chakra de la madre tierra ha cambiado de lugar y el epicentro del nuevo desarrollo obtiene una nueva ubicación física. Todo está preparado y nada es una coincidencia. Sin embargo es real y te duele tanto a ti como a la madre tierra. No hay desarrollo sin movimiento y algo de dolor en el parto. No tengas miedo del dolor, vas a través de él. Cuando te atrevas a sentirlo puedes soltarlo y levantarlo más fácilmente. El desarrollo pasa por la luz y la sombra como una espiral hermenéutica. No es posible elegir solo sentimientos de luz pero la sombra también requiere un seguimiento en el sentido ascendente. Todo está al final. Lo que antes era una verdad ya no es y la mayoría de ustedes están confundidos. Lo positivo es que en esta confusión la verdad del corazón permanece y se aclara. En verdad ahora eres mucho más tolerante de lo que nunca lo ha sido, lo cual vemos desde aquí. Usted acepta las diferencias de una manera completamente diferente a la anterior y lo vemos en lo más profundo de sus corazones, incluso si sus medios no lo quieren mostrar. Más y más de ustedes en este presente año se pondrán en contacto con criaturas de otras dimensiones y originalmente de otros sistemas planetarios. Cuanto más lo consigues, menos extraño se vuelve y también se vuelve más universal. Lo que representa la puerta es un regreso a casa. Humano, empiezas a echar un vistazo a la percepción de los seres magníficos que eres y esto se trata de un plan del alma. Sois almas grandes atrapadas en un pequeño cuerpo carnal. Despierta, oremos para que la llama violeta se extienda y se apodere de cada rincón y grieta. Les pido que miren hacia el cielo en este nuevo año y verán cómo la llama violeta brilla y brilla, incluso físicamente y ocasionalmente. Deja que la llama violeta se arraigue en tu corazón y amplíe su visión de la materia. Brille y brilla y está en el poder de su alma. Las pequeñas fracturas e irregularidades se vuelven poco interesantes y caen al suelo. Poco a poco llega a la claridad de que puedes ser quien es y deja que otros estén allí tal como están, sin que alguien tenga que ser el mejor o el peor o el mejor clasificado. Deja que el misterio del hombre crezca y se desarrolle y deja espacio para aquellos que tienes a tu alrededor. Todos pueden ser tal como son y ahora nacen de aquellos que realmente son. Y así es. Yo soy Saint Germain.